El sábado hubo una reunión importante del ministro de Economía, Massa y su equipo. Punto. Y se ayudaron a conocer medidas. Medidas para bajar la inflación y medidas que tienen que ver con el dólar. De esto sabe un montón el crío de la torre. Y si usted lo dice, ¿cómo no? Vamos a tratar de explicar. Decime primero lo del dólar, después vemos lo del tema de la inflación. Sí, porque son dos paquetes, ¿no? Uno para tratar de calmar el dólar, que no se le vaya, y otro para estabilizar los precios. Tal cual. Otra historia. A ver. Para entenderlo, o tratar de entenderlo un poquito. Estas son las medidas que intentan frenar la corrida hacia el dólar. Tasa de interés, fíjate, las tasas de interés y plazos fijos pasaron al 97%. Ya te digo lo que va, en los últimos dos meses un aumento de 20 puntos. 78 pasó 81, 81 a 91, ahora 97%. En moneda argentina, con lo que queda de la moneda. Claro, que se busca que la gente que tiene plazos fijos no se pase al dólar. Ya lo entendí. No se pone al dólar. La tasa es altísima, te digo, una tasa del 8% mensual tiene otras connotaciones negativas para la economía. Total, porque hay que ver. Dicen que el Banco Central va a aumentar la intervención en los dólares bursátiles. ¿Qué es esto? El dólar MEP y el dólar contado con liqui, que son dólares de referencia, y esos son valores declarados, registrados, no es como el blue que es todo negro. Se manejan fundamentalmente por operaciones con estos bonos. Es decir, compro bonos en pesos, los vendo en dólares, entonces con mis pesos sí sé dólares. Es una forma de comprar dólares indirecta. ¿Qué va a hacer el Banco Central? El dólar va a intervenir para subir o bajar el precio de los bonos de acuerdo a lo que le convenga y que el precio del dólar no se dispare desde el mercado financiero. Tiene un costo, porque el gobierno va a tener que emitir o poner bonos para hacer este salvataje, pero tiene sentido si son operaciones cortitas y puntuales, no que permanentemente tenga que estar vendiendo porque se convierte en el gran vendedor de los bonos. Cambia el ritmo de mini devaluaciones diarias. Cuidado con esto, ¿esto qué quiere decir? Esta corrección de todos los días, el 0,6%. Me agota. ¿Sí? ¿Por qué? Y te explico por qué me agota. Porque se agota también lo que tenemos en el bolsillo. Claro. Porque si yo acuerdo cualquier cosa a un tiempo, seis meses, un año, y me voy a ajustar a plazos que son flexibles, nunca van a empatar con lo que tengo en el bolsillo. No, no. Pero no me delantes la otra parte que es la de la inflación. Yo te digo... Pero esto no está vinculado con lo otro. Está vinculado, pero esto del cambio de ritmo de mini devaluaciones puede hacer que venga una devaluación fuerte. Es decir, ya no es un ritmo de todos los días. No hay espaldas ya que aguante. Y por último, acelerar los acuerdos que ya venimos a charlar. Sí, está todo bien. Que acuerde lo que quiera. Que acuerde lo que quiera. La diaria. Cinco lucas. ¿Vos podés creer? Mirame acá. ¿Vos podés creer que cinco lucas vale un pedazo de queso? Cinco lucas. Claro. Sí, sí. Los precios de los quesos... El tipo, el fulano ese que siempre pidió que le renueven los créditos. El que se compró todos los tambos en General Rodríguez. Cinco lucas. ¿Le paga el tambero? No. No, no. No. Bueno, sigamos la película. ¿Qué querés que haga? Te iba a recordar algo de Macri. Ah, lo de Elias. Sí. ¿Querés por acá? Déjame comentar algo de esto. No, no, no. No solo te voy a dejar, sino me pidió especialmente Diego Premium. Sí. ¿Vos conoces a Diego Premium? Diego Premium hoy me dijo, no te olvides lo de Lucas Liach. ¿Lo leemos junto? Lo leemos junto. Primero contemos, porque esto no lo vamos a leer todo lo de Macri. Bueno, dale. Explícalo vos que lo explica mejor. Dale. Pero Macri salió a criticar este paquete de medidas. Dijo que los Fernández y Sergio Massa están fracasando en su lucha contra la inflación porque ni siquiera lo están intentando. No tomaron ni una medida en estos años para bajar la inflación y siguió con las críticas. ¿Sabés quién le respondió? Lucas Liach. ¿Sabés quién es Lucas Liach? Él no trabajaba con eso. ¿Eh? Él no trabajaba con... Liach no trabajaba con Macri. Pero por supuesto, fue vicepresidente del Banco Central en dos gestiones. Y el papá. Y el papá, ¿te acordás? Sí, claro. Vamos con este Lucas. Juan José Liach. Sí, claro. Bueno, Lucas Liach, ex vicepresidente de dos gestiones del Banco Central, le responde... ¿Presidente a quién le dice presidente? Al señor Mauricio Macri. Y sí fue ex presidente. Bueno, pero viste ese tanto respetuoso. Bueno, ¿y qué le dice? A ver, presidente. Con todo respeto. ¿Viste que te dije que va a ir 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 a ir? En esos países que bajaron la inflación, porque dice Argentina, porque lo que dice Macri abajo es... Argentina tendría que hacer lo que hicieron otros países en la región. Que no emitieron más dinero, entonces con eso se bajó la inflación. Y le responde Lucas Liach, presidente, con todo respeto, en esos países que bajaron la inflación, tampoco se aprieta a los banqueros centrales para que bajen la tasa de interés. Probablemente error del directorio del Banco Central, no renunciar pensando que era mejor disimular todo el asunto. ¿Sabés a lo que se refiere? Fin del año 2017, cuando empezaba la crisis financiera del macrismo, la política que tenía el Banco Central con Sturzenegger a cargo era, un poco la doble, para mantener las tasas altas de interés, para que con esto se quedara la gente en pesos. Tuvieron un llamado, un llamado en tono bastante fuerte, dicen que no fue Macri, sino Marcos Peña, diciendo, bajen la tasa de interés porque estamos en elección, ahora en diciembre de elección. Ah, no. Ah, a eso. Ah, mirá. No, pero presidente, ¿qué pasa? No, bajen la tasa de interés. Así fue. Así fue. Y ahora Lucas Liach se acordó. Ahora te acordaste, pibe. Ahora se acordó y se lo recordó. A Macri, vía Twitter. De directorio, el único que se bajó fue Lozano, ¿te acordás? Sí, claro. Claudio Lozano se levantó y se fue.